Y ahora, la gran búsqueda de talento para los 101 Dalmatás continúa. No, 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 no. Gracias, gracias. Oh, qué lindo. El que sigue. No, no lo creo. El que sigue. Gracias, gracias. ¿Es una broma? ¡Perfecto! ¿Podemos conseguir otros 100 iguales? Waldie de Pichur y el creador de mi pobre angelito presentan la nueva película de los 101 Dalmatás en vivo. ¡Ah, vaya! ¡Llévate tus manchas! Ahora, la magia es real próximamente. Walt Disney Pictures presenta su nuevo y trigésimo cuarto largometraje de dibujos animados. El jorobado de Notre Dame. Sirve el vino y corta el queso. La imponente catedral de Notre Dame en París fue el lugar de donde los animadores de Disney tomaron inspiración para la poderosa historia de Quasimodo. Un hombre que vive en un mundo de soledad. Recuerda, Quasimodo, este es tu santuario. Pero con el valor de soñar en ser libre. ¿Qué pasa allá afuera? ¿Una riña? ¿Un pleito? ¡Un festival! ¡Cada año aquí nos gusta festejar! ¿Te hiciste daño? ¡No! ¿Ves? Nada pasó. ¡Oh, por cierto, qué máscara. ¡Fa-fi, fa-fi! ¡Miren! ¡Lleva una amiga con él! ¡Va bien, galán! Un reparto multiestelar da vida a los personajes. ¡Muy bien, muy bien! Esmeralda, inspirada en la interpretación original de Demi Moore. Febo, inspirado en la actuación de Kevin Kline. ¡Calma, calma! Ya me afeité esta mañana. De veras, olvidaste la barba. Y Quasimodo, en la de Tom Holtz. Si yo escogiera un día para volar, hoy sería el día. Sal de aquí. ¡Arréstemla! ¡Eh, mujer! ¡Cómo vas a recarme! ¡La caballería ya está aquí! Vive la aventura. ¡Séntalo! De la nueva cinta de dibujos animados de Walt Disney Pictures. El Jorobado de Notre Dame Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparte Es como hay que vivir A vivir así Yo te aprendí Hakuna Matata Hakuna Matata Simón Ibuma Hakuna Matata Sin preocuparte Es como hay que vivir A vivir así Lo que aprendí Hakuna Matata Simón Ibuma Aquí llega una de las más trivilínicas estrellas de Disney En su primera película de larga duración Goofy La película Es verano Y Max El hijo de Goofy Tiene grandes planes Vea Llamaré luego Está bien Pero Goofy tiene otras ideas ¿Vamos de pesca? Pasaremos un lindo tiempo de calidad Tú y yo No lo puedo creer Es la clásica amistad entre padre e hijo Guiada por el desastre ¡Es bien grande! Pero ahora Max está descubriendo Que su padre Tiene todas las buenas movidas Para una desaforada Y entretenida aventura Lleva a casa a Goofy Max Y a sus divertidos amigos En la comedia que prueba Que es duro ser indiferente Cuando tu papá Es Goofy Lleva tu video del nuevo éxito de Disney Diversión 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 también Diversión claro Diversión Diversión También Diversión 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 también Diversión Disney, un lugar donde solo puedes hacer una cosa, divertirte. ¡Gracias por ver el video!